Como parte del programa 100 Parques GDL, vecinos y autoridades tapatías concluyeron la intervención de los parques La Joya, La Joyita, Plazoleta y Barranca de Huentitán, con los que suman 89,000 metros cuadrados y 19 áreas verdes intervenidas este año. Los trabajos realizados consistieron en limpieza general, retiro de escombro, piedras y publicidad en árboles, hidrolavado de pisos, pintura de bancas, juegos ejercitadores, jardineras de concreto, pergolado, reparación de losas en piso, tomas de agua, limpieza de grafiti en muro y placa, entre otros trabajos.